Hay un rezo del corazón que quiere acercarse y dentro de él a un hombre acurrucarse Hay un rezo del llanto para abrir las puertas del cielo Un a los puntos, juntos vamos a vivir A subir, a subir, unidos a subir, caemos y nos levantamos al fin A subir, unidos a subir A subir, a subir, unidos a subir, caemos y nos levantamos al fin A subir, a subir, unidos a subir A subir, a subir, caemos y nos levantamos al fin A subir, a subir, a subir, caemos y nos levantamos al fin